Música Vamos con nuestro programa Ecoprepo Es importante la televisión En esta oportunidad tenemos con nosotros al señor William Moreno Quien conjuntamente con mi persona es miembro de lo que llamamos La sección de ambiente y ordenamiento territorial Porque tal como lo decía el doctor Reinaldo Rojas El Ateneo no solamente es arte, no solamente es cultura Sino también es comunidad También es estar pendiente de los problemas que aquejan a la comunidad Y de esa manera tener una parte activa Dentro de las actividades generales de una comunidad como la Crespense Buenos días amigo William Bienvenido pues a Ecoprepo ¿Qué comentario nos pudiera hacer sobre las actividades que ha cumplido Especialmente la sección de ambiente y ordenamiento territorial? Porque los dos somos miembros de esa sección Miembros activos Siento que hemos hecho un trabajo bastante intenso en relación con esto Buenos días, gracias Ingeniero Jesús Por darme esta oportunidad Gracias a Ecoprepo Buenos días televidente En nombre del Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado Nosotros pertenecemos a una comisión Él es el director y yo soy el encargado ¿Cómo le han junto? Vamos a llamarlo de esa forma Nosotros en el Ateneo, preocupados y viendo la situación del pueblo Fuimos a la reunión que se presentó el 21-3 del 2014 En el Teatro Rosina Grimaldi Y en ella se nombraron unos representantes de la comisión Entre ellos estaba Jesús, estaba el doctor Reinaldo Rojas Y ellos nos llevó a participar activamente Y a partir de ahí se han hecho seis informes Sobre la problemática del agua en el municipio Y se han llevado a los distintos organismos Para llevar en la inquietud Y fue hasta en la Asamblea Nacional Primero se llevó una vez cuando estaba la Asamblea Vieja Luego ahorita que se nombró la nueva Asamblea También se llevó un documento Y se ha pasado, se ha hablado con el gobernador Se ha hablado con todas las personas posibles Para llevar el informe sobre la problemática del agua En este municipio que es muy grave Es muy grave en el sentido de que La propuesta que siempre él ha tenido Ha dado ha sido la propuesta de Primero el estudio hidrogeológico Porque sin el estudio hidrogeológico No se pueden hacer ningún estudio Ni se puede hacer nada Porque si no sabemos que es lo que está debajo No podemos saber que es lo que podemos hacer Con eso que está ahí Entonces nos limita en todas las situaciones Y es sumamente importante realizar ese estudio Porque nos preocupa profundamente Porque la demostración que se ha dado Es que el agua está disminuyendo en el acuífero Y es necesario ese estudio Es importante porque partiendo del estudio Es que se van a realizar las actividades Que deben de hacerse para ese estudio Porque ya los indicativos nos dicen Que el agua que está ahí está disminuyendo Está disminuyendo porque los pozos que se han hecho Se hicieron muy cerca uno de los otros Técnicamente la ley no lo permite Y eso con la tecnología de punta de los nuevos pozos Lo que hicieron fue acabar con los pozos que estaban activos Y dejar al pueblo con menos cantidad de agua Porque la cantidad de esos pozos Se la llevan la mayor parte Se la llevan para la vía de la carretera Hasta la urbanización Aliprimera O Aliprimera que ahora le pusieron el nuevo nombre Es importante acotar que el planteamiento Que nosotros hemos hecho a través del Ateneo Ha sido en cierta forma apoyado por técnicos en la materia Nosotros tenemos cierta experiencia en el manejo de los acuíferos Pero también hemos tenido la oportunidad De la participación de ingenieros Que de otros países tienen experiencia Quisiera aprovechar la oportunidad De este espacio Para plantearle a los amigos televidentes del municipio Crespo La participación que el Ateneo está teniendo actualmente En un proyecto que está liderizado por la organización Acción Campesina Nos acaba de invitar a participar en un proyecto Que se llama Proyecto Autonomía Económica de las Mujeres Y aquí en Duaca pues conjuntamente con el Ateneo Estamos también teniendo la oportunidad De que el Centro Artesanal Paso Real Participe activamente en este proyecto Y fíjense que son actividades que tienen que ver con el elemento de tipo ambiental Pudiéramos decir Este proyecto consiste en lo siguiente Es importante que los televidentes acoten esta información Consiste en que se van a hacer tres módulos Se van a desarrollar tres módulos Un primer módulo como taller de oficios Un segundo módulo que tiene que ver con el emprendimiento Y un tercer módulo que tiene que ver con el tema de la mujer Orientado fundamentalmente a violencia de la mujer Por cierto cuando asistí a la reunión que hubo recientemente en Pozo de Rosas Llevé la información porque así me lo pidieron De lo que significa la violencia de género en nuestro municipio Y en la comandancia de policía me informaban que en el año 2016 Hubo casi 200 denuncias sobre violencia de género Y esto es preocupante Para el presente año van 70 denuncias O sea que realmente es un problema en nuestro municipio Entonces el Ateneo en vista de esta situación Y esta preocupación de este organismo nacional Para trabajar con nosotros pues Con los brazos abiertos la profesora Gloria de González Nos dio pues la plena autorización para que incluyéramos dentro de nuestra programación Esta participación Vamos a hacer seguramente una pequeña carta de intención Entre estas tres instituciones Para delimitar algunas responsabilidades en la ejecución del proyecto En el tema de taller de oficios Que se va a realizar durante los meses de julio y agosto Tenemos previsto y ya lo hemos conversado con los facilitadores El dictado de un taller sobre elaboración de chocolate Ya casualmente ayer hablé con la facilitadora La socióloga Zayla Pinto En la parte de artesanía ya conversamos con la señora Leóncia Cárdenas Y se mostró muy entusiasmada en apoyarnos con el tema de la tapara Posiblemente tengamos con ella dos talleres La tapara y también sobre el dulce Que ella coloca en su tapara Total que estamos muy entusiasmados Porque esto es algo pues relevante para nuestro municipio Y tenemos que acotar también que a nivel nacional Fueron escogidos cuatro municipios Uno de Sucre, uno de Monaga, uno de Huarico y nosotros O sea realmente nos sentimos privilegiados Y entusiasmados por la ejecución de este proyecto Las personas que estén interesadas en iniciar estos módulos del proyecto Pueden comunicarse por mi teléfono Que casualmente está allí en la boletilla El 0416 454 5300 Para hacer su preinscripción Y la próxima semana estaríamos convocando a una reunión Para dar las pautas generales y hacer las encuestas Que tenemos que hacer tal como nos especificaron Los que dirigen este proyecto El señor Manuel Gómez Desde aquí le damos las gracias Por tomar en cuenta al municipio En esta importante actividad Bueno amigos televidentes Con esto hemos dado punto final al programa de hoy Y nuevamente reiteramos las gracias Al señor Andrés Eloy Blanco Por haber permitido salir al aire En esta fecha tan importante Como el cuarto aniversario Del Ateneo de Huaca Cotepa Delgado Muy buenos días ¡Gracias!